La Raquillita La Raquilla de Linoya No se le quiere quitar Se no pasa raca que raca Por donde quiera que va Ay la Rasquillita Pica que raca Ay la Pica 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 que rica Ay la Pica pica Ay que rico que me pica Que me pica, que me raca, que me raca, que me pica, que me raca, que me pica, que me raca, que me raca Ay, la raquiquita, mamá Ay, que migazón Voy a comprarle una lija pa' que se pueda rascar Las uñas se le acabaron de tanto rascar y rascar Ay, la rasquillita, pica, que rascar Ay, la pica, pica, maca que pica Ay, la rasquillita, pica, que rascar Ay, la pica, pica, maca que pica Gracias por ver el video.